muy buenas a todos hoy tenemos una nueva entrevista con el pájaro miranda allá por el 2018 fue clave fue clave en el ascenso bueno que ayer se cumplió en dos años así que nada vamos a hacer una pequeña entrevista para pasar el rato acá suñó un rato pájaro cómo andás cómo está buenas noches cómo estás cómo estás tratando la cuarentena bien bien tranquilos tratando de que pase rápido pero bueno se ve que esto va para para un tiempito más así que bueno nada tratando de hacerlo lo que nos corresponde lo que pide el ministerio de salud no tratar de quedarnos en casa para para poder cuando pase todo esto poder volver a juntarnos con con los seres queridos ¿estás entrenando? sí sí como como la mayoría de los jugadores o como todo no por ahí nosotros tenemos la posibilidad de que el profe está día a día con nosotros y bueno nos mantenemos si bien no es lo mismo porque no todos tienen las mismas posibilidades no tienen la misma el mismo espacio bueno yo creo que soy un privilegiado poder moverme poder desplazarme en algún lugar acá de la casa y nada tratamos de mantenernos para cuando todo esto arranque y esperemos que bueno que sea pronto ¿no? que es lo que más extrañamos bueno ahora está semilla de San Carlos ¿cómo estás vos en el club? ¿cómo va el equipo también? sí volví volví a lo que yo siento que es mi casa al club del cual soy hincha después de haberme ido dos años de mis días y vueltas hoy vuelvo a estar de vuelta acá nos encontraba en un buen momento el semestre pasado habíamos salido peleado hasta la última fecha con con almirante del campeonato en el cual por ahí en lo personal no me había ido tan bien como esperaba pero bueno ya las cosas este año habían empezado a cambiar para mí para el equipo tuvimos un arranque que no era lo que esperábamos habíamos perdido las primeras tres fechas y que bueno nada después no nos pudimos mejorar y una vez que habíamos empezado a arrancar a ganar pasó todo lo que pasó que es algo mundial hay un esperado para todos creo que bueno a DF también le pasó ¿no? cuando estaba en un gran momento cerca de San Martín pasa todo esto y se corta pero bueno nada seguimos confiando en que cuando arranque todo de vuelta vamos a estar en un gran nivel y bueno seguir soñando o seguir peleando lo que es el campeonato vos de siempre estuviste ahí en el villero ¿cómo empezaste en el fútbol? sí si bien mis comienzos en infantiles por decirlo en cancha de 7 por ahí en Buenos Aires la mayoría arranca en Babi acá en estos lados por ahí se arranca en cancha 7 nada vivía en La Plata en la ciudad de La Plata pero bueno ya después me mudé para estos lados y ahí fui conociendo al club me invitaron a venir a unirme y después bueno nada empezaron a empezar a pasar los años terminé esas categorías había inferiores que no eran tal así como hay hoy de novena a reserva acá había quinta reserva y primera jugaba San Carlos jugaba la primera D y bueno nada me tocó ser partícipe de esas categorías cortas y bueno debutar de muy chico con 16 años en primera del club y bueno ya después por suerte pudimos lograr cosas y bueno el amor por el club creo que que se fue creando a partir de ahí ¿no? ¿Siempre jugaste de 9? No, no, si bien no soy 9 no es lo que me caracteriza yo la verdad que trato de asistir al 9 me gusta jugar libre me gusta jugar por fuera por ahí en la etapa que me tocó estar con Pancho me sentía por un lado por decir cómodo porque yo sabiendo que Pancho era la referencia de área y después bueno en el nacional me tocó estar con el enano que para mí me daba la tranquilidad de decir bueno hay que darle la pelota a él que él haga todo a ver si me puede quedar alguna pelota ahí y nada pero creo que bueno no me siento 9 de área no siento de ese puesto si bien lo puedo hacer cuando el equipo lo requiera lo necesite prefiero si vos me preguntás prefiero jugar más sueldo ¿no? ¿Cómo recordás tu paso por DC? No, ayer justo bueno por ahí en estos momentos estos momentos los recuerdos son más maravillosos y más ahora que estamos encerrados por ahí un poco con nostalgia viste decirme las cosas que se vivieron hacer muchos mensajes revivir los videos hablar con los compañeros la verdad que a mí me pareció algo increíble el paso me hizo crecer mucho pudimos lograr algo colectivo que era lo que buscábamos también algo personal que era lo que yo necesitaba cuando me unía al club sabía que club me unía un club protagonista, un club grande de la categoría que siempre pelea campeonatos y nunca se le había podido dar bueno, en lo personal a mí yo quería buscar ese ascenso que era un ascenso que me faltaba a mí y bueno, después cuando fui viendo los jugadores que se iban sumando al equipo en ese caso cuando me llaman empecé a leer que estaba Loro Jiménez que era el enganche que todo el mundo quería venía Mauro Catularo, volví a Fisu la base de jugadores que habían dejado yo a Fer Enrique lo conocía por el paso por Uranda Droé sabía que el equipo iba a ser protagonista o eso es lo que exigía obviamente defensores así que nada, después cuando se terminó de concretar aquella noche con la Guayurquiza que fue la verdad que de película creo que nada, mi paso por el club para mí tiene grandes recuerdos me encantó el paso por el club y nada, espero haber dejado por lo menos que la gente haya confiado en mí yo estoy más que agradecido a quienes me dieron la oportunidad y bueno, como te digo, haber dejado no haber pasado por pasar por el club pero haber dejado alguna huella ¿Cómo recordás aquel ascenso del 26 de mayo con grandes participaciones tuyas haciendo el gol y definiendo el último penal? Sí, sí, bueno, esas son circunstancias de juego si bien era lo que todo jugador sueña por decirlo de alguna manera yo siempre se lo dije se lo dije también al Tano creo que el día de mañana que uno decida retirarme espero retirarme de la manera que él lo hizo yo, más allá de ser protagonista creo que él fue el de la noche si bien, a ver, no es falsa modestia ni nada esto fue en conjunto fue lo que el equipo pretendía y lo pudimos lograr, ¿no? pero bueno, nada cuando un tipo decide antes de saber los resultados retirarse le pasa todo lo que le pasó yendo a buscar con tanta determinación la última pelota cuando todos nos daban por muertos y nada, después yo tuve la suerte de estar ahí en el lugar indicado lo del penal fue algo también raro porque me acuerdo que yo pedí el penal y me dijeron bueno, vos pateás el segundo bueno, dije yo y después empezaron los chicos no, yo pateo el segundo pateo el primero y yo sin decir nada me queda el último penal que como las cosas del fútbol a veces los podés patear y a veces no ¿viste? entonces se dio la casualidad de que me tocó definir el último penal el cual definía el partido yo en el campeonato había errado con Sacachispa con no, con Fénix sí, con Fénix había errado en el último minuto un partido que terminaba ahí entonces seguramente muchas personas no confiaban en mí pero bueno, nada por suerte entró la pelota y terminó como como terminó que era lo que todos queríamos ¿no? ¿Cómo fue ese momento de marcar el gol? porque no lo gritaste ¿no? ¿Abriste los brazos y dijiste ¿qué hice? ¿cómo fue ese momento? Nada si bien no soy de festejar mucho los goles yo por ahí este es un mes raro para mí ahora el 30 se cumple también un aniversario de que no está mi mamá ponele y bueno esas emociones lo viví esas semanas había vivido cosas muy fuertes en el club estaba pasando un problema familiar también acá de donde soy yo en Berizo pero yo me encontraba en Buenos Aires así que bueno mi señora se viene para acá yo me encuentro una semana solo solo en el departamento sabiendo que estaba por jugar una final tenía muchas ganas de jugarla en cancha de de la UAI me tocó entrar pocos minutos y viste con esa ansiedad de querer jugar y bueno nada cuando pasó eso fue como un desahogo para mí de tanta presión de tener que demostrar algo y bueno nada yo ese como ayer lo puse creo que el darme vuelta y ver a los compañeros venirme a abrazar que era lo que yo necesitaba en ese momento después si bien tampoco no sé como soy yo no se me ven ninguna foto yo en ese momento termino de abrazar a mis compañeros y tengo que cruzar toda la cancha para ir a buscar a mi familia así que desaparecí de donde era el centro de donde todos estaban festejando pero pero nada no quita la felicidad y la alegría de haber conseguido lo que todos esperábamos ¿no? ¿Tenés alguna anécdota de ese partido por el cual hablamos con el Tano y el Tano nos contaba que cuando estaba subiendo al arco Sosa le pone el brazo y le dice ¿a dónde vas? ¿Vos cómo recordás? ¿O te sirvías alguna anécdota para contar? Sí más que anécdota bueno por ahí yo como te decía en la semana esa que me encontraba solo en el departamento yo estaba justo cursando haciendo el curso de técnico entonces claro me mantenía ocupado eso yendo a la tarde pero nada esta semana sabiendo que iba a jugar una final decidí quedarme concentrado tratando de analizar mi carrera viendo y pidiendo por favor que me quede alguna situación en el cual yo pueda quedar o pueda ayudar al equipo en este caso por ahí haciendo un gol importante o haciendo algo un pase un centro algo que digan bueno para algo vino el pájaro a defensores y bueno lo pensé tanto lo pensé lo pedí yo soy un creyente así que lo pedía y cuando pasó no sé si recordás vos hay una situación que me queda a mí una pelota un pase del topo me queda a mí mano a mano y la ataja Nacho Pietro Bono y viste por la cabeza se me pasó y dije uff esta era la que tanto había pedido la que la semana me había concentrado en decir tengo que tener una sola situación y tengo que convertir y no fue entonces ahí dije después de ahí hay varias jugadas que parece como que yo estoy fuera del partido y lo recuerdo porque iba contra mano de la pelota la pelota iba para un lado y yo iba para el otro o la pelota que me venía a mí la perdía muy fácil pero bueno por esas cosas de la vida por ahí en el último minuto me encuentro en un lugar qué sé yo en el lugar que todo jugador quisiera estar y como te digo esto también si el Tano no hubiese ido a buscar esa pelota con tanta determinación porque si vos ves viene corriendo de atrás y va justo a esa pelota también yo digo ayer lo decía en una nota es para personas elegidas que digan che vos si te vas a retirar retírate bien retírate así y bueno después con los dos penales también pero bueno creo que esa jugada me marca a mí como una anécdota de decir la pedí tanto que cuando me la dieron fallé entonces pero bueno gracias a Dios la cosa se revirtió me decías que pensabas sobre tu carrera cómo fue tu carrera cómo evaluás tu carrera hasta el día de hoy estoy estoy orgulloso de mi de mi carrera de la que hice pude jugar todas las categorías del fútbol argentino cuando me voy de DF me voy a por un capricho mío a jugar el Federal A que era una categoría que me faltaba jugar me fui a desamparado de San Juan para pero por eso era algo personal lo que yo quería yo tuve la posibilidad de debutar de muy chico en la primera D con San Carlos en el 2002 ascendimos a la primera C después jugué en la C con San Carlos ascendimos en el 2009 a la primera B juego un año y me sale la posibilidad de irme a Godoy Cruz en el cual esos dos años en Godoy Cruz tuve la posibilidad de pelear campeonato de jugar Copa Libertadores de jugar Copa Sudamericana que era el sueño de todo jugador de ascenso y después me toca bajar de categoría voy a Olimpo de Bahía Blanca en el 2013 en el cual ascendemos ahí no tuve mucha participación yo pero tenía un equipo bárbaro no me quejo de mi paso por Olimpo si bien conseguimos lo grupal por ahí en lo personal quería tener más participación y no se dio pero aprendí muchísimas cosas me hice muy fuerte la cabeza fui creciendo después me toca ir a Branda Drogué en el cual creo que fue el club donde peor me fue el no personal más allá de haber descendido creo que no le pude aportar mucho al equipo ni al club después me toca volver a San Carlos seis meses volver a irme a Platense en el cual tuve en lo personal un un año muy bueno con la cantidad de goles y bueno Platense es un club que te exige mucho también como defensor es un club grande entonces si no ascendes es como que tenés que ir marcando o buscando otro rumbo si bien la gente que estaba al mando quería que yo continúe como te digo por ahí en lo personal me había ido muy bien me llaman de de San Carlos San Carlos peleaba el descenso y ya a mí cada vez que me llaman de San Carlos es como que ya no querés escuchar a más nadie tuve en ese año la posibilidad de hablar con Fito porque Fito quería que me una a defensores le expliqué lo llamo a Fito le dije que bueno después de hablar le dije que lo iba a pensar pero bueno yo ya tenía la charla con San Carlos pendiente y en esa semana lo pude resolver y yo ya sabía que no iba a ir a ningún lado más nos pudimos salvar del descenso con San Carlos que fue cuando cuando descendió Excursio que también son cosas que uno lo va marcando con defensores ¿no? y después bueno nada cuando yo no continúo más en San Carlos empiezan los llamados el de defensores como te contaba hoy es el que más me seducía por todo porque era lo que yo pretendía para mí que era ascender y la categoría que me faltaba ascender como te decía y con los jugadores que había sabía que la posibilidad estaba y nada y hoy en día no vivo de los recuerdos ni de las cosas que me pasaron sino que quiero seguir escribiendo mi carrera pienso como te digo ahora con San Carlos estábamos apuntando a un ascenso si bien es difícil pero bueno estuvimos muy cerca la primera rueda y ahora creo que el equipo estaba muy bien para poder pelear el campeonato después bueno se dará cuando se tenga que dar pero nada creo que estoy muy contento de haber podido lograr me queda alguna espina de haber podido jugar en el exterior pero bueno nada después de haber podido jugar como te digo seis categorías del fútbol argentino haber ascendido en cuatro haber jugado Copa Libertadores Sudamericana creo que para mí si vos me preguntás yo también me hice querido jugar diez años en primera división pero bueno se ve que no me daba para tanto pero bueno estoy feliz estoy contento y a la edad que tengo poder seguir compitiendo con mis compañeros creo que me pone muy contento ¿en Olimpo pudiste jugar con alguno de los que bueno tuviste compañeros defensores o los que están ahora por ejemplo Nico Álvarez Olivares Pérez Guedes no no a Martín bueno yo Martín siempre lo escuchaba lo escuchaba nombrada yo sabía que había salido de Olimpo me parecía un jugador extraordinario bueno después tuve la suerte de poder compartir con él pero no yo me como te digo fui en el 2013 que Olimpo estaba en el Nacional tuve la posibilidad de jugar con grandes jugadores como Damián Musto La Pantera Bowe el tema estaba Villavicencio que era un jugador que había ascendido había salido campeón con Independiente Nero Champagne había muchos jugadores importantes pero bueno como te digo si bien mi participación dentro del equipo no fue lo que esperaba creo que aprendí mucho y bueno pudimos lograr algo colectivo que era lo que habíamos ido a buscar no sé si fuiste en los últimos partidos defensores pero te quiero consultar ya que estuviste jugando en primera ¿cómo lo ves en caso de que deshacientan? si va a estar a la altura si va a poder pelear si va a costar No obviamente le puede llegar a costar pero está a la altura de poder competir en primera división obviamente si bien cuando ascendimos nadie pensaba que a un equipo nuevo ¿me entendés? le iba a ser fácil y creo que Defensor se adaptó muy bien por la calidad de jugadores que tiene por la base que se mantuvo creo que Defensor si se le llegara a dar y Dios quiera que se le dé porque tengo gente muy amiga dentro del plantel y tengo un aprecio muy grande por la gente de Defensor como decía ayer no es por nada pero bueno me queda un gran cariño por el club y bueno nada deseo que se les pueda dar y si se les llegara a dar creo que va a estar a la altura como lo hizo el Nacional B no tiene nada que envidiarle a ningún equipo siempre va a ser difícil en todas las categorías todo es difícil y más en primera división pero creo que Defensor se le puede llegar a dar y puede llegar a estar a la altura y estar varios años en primera me queda un año más me queda el año pro que es el que se agregó ahora pero bueno este año había decidido darle una pausa a eso sin saber que iba a pasar todo esto mundialmente si no hubiera visto otra cosa lo hubiera hecho por casa por internet como lo están haciendo muchos de los chicos ahora pero nada creo que ese año lo voy a continuar el año que viene si Dios quiere y bueno cuando el día de mañana me toque retirarme ver si si puedo dirigir que me siento capacitado me preparo para eso obviamente es lo que me gusta así que bueno nada veremos acá Saúl te dice que nunca lo llame como que te como que te no sabe que no lo voy a dirigir yo trato de de tener otro juego Saúl una fiela la verdad que el paso que tuvo por DF creo que la gente lo ha visto te ha dejado un gran recuerdo pero no no creo que buscaría otra clase de jugador que no me pegue a mí ni sentado ahí en el banco suplente ¿qué clase de técnico te gustaría hacer a vos? o a qué técnico mirás si bien son estilos distintos creo que hoy para mí una imagen de Guardiola creo que la ideal pero no no solo mía creo que la ideal de mucha gente creo que hoy Klopp está en un escalón bárbaro de jugar un equipo ordenado siempre bien alto obviamente esto estamos hablando de la elite del fútbol mal día de mañana tenés que ver con qué jugadores contás cómo en qué categoría dirigís esas son cosas que también a un técnico le pueden llegar a cambiar la idea pero bueno nada si me pones a creer que elige uno como me gustaría hacer el día de mañana creo que Guardiola tiene todas las condiciones porque se amoldó a distintos países a distintos equipos lo fue cambiando y creo que es lo que me gustaría hacer del fútbol argentino consumís fútbol nacional fútbol nacional sí sí me gusta me gusta mirar mucho fútbol mucho ascenso bueno lo de Europa en sí mi vida está muy relacionada a lo que es el fútbol no no tengo otra cosa inmediata para hacer entonces en lo que puedo en la medida que pueda trato de informarme de mirar cualquier partido que esté los defensores los quería seguir mucho y sin embargo defensores jugaban un sábado a las 5 de la tarde cuando San Carlos también jugaba a esa hora entonces se me iban complicando más que nada los televisados pero bueno después terminaba mi partido volví a hablar con los chicos felicitarlos por cómo venían pero bueno el fútbol de ascenso también es algo que me gusta mucho porque es raro es fútbol y todo puede pasar y el equipo que vos pensás que va a ganar no gana y el otro sorprende todas esas son las cosas que a uno le apasionan ¿ya tenés pensado más o menos sobre esquema de cuerpo técnico? esquema de cuerpo técnico y la verdad que bueno que con los jugos compañeros que tengo me gustaría estar en un cuerpo técnico porque los veo que me pueden llegar a ayudar obviamente sí tengo pero bueno todavía siguen jugando como yo y nada no quiero decirle nada tampoco soy el jefe capaz que mañana me llama uno que va a ser mejor que yo y yo paso a otro plano pero me gustaría compartir con ellos esa experiencia el día de mañana ¿con quién concentrabas allá cuando estabas en DF? con el loro Jiménez con Pancho en Basolet concentrábamos los tres juntos que era la verdad que como te digo me quedaron cosas increíbles con el loro forjé una amistad con Pancho forjé una amistad después cuando en el Nacional B me tocó estar con el Tortu si bien el Tortu tenía su su vida no era por ahí tan sociable con nosotros porque a él le gustaba quedarse en la pieza nosotros por ahí íbamos a tomar mate de un lado y esas cosas creo que después cuando nos tocaba estar juntos creo que que fue también una muy linda concentración muy grande te iba a decir como si hubiese concentrado en un piso solo con los dos la concentración era mate y charlar con los compañeros la concentración sí porque podés charlar de todo porque te lo permite el tiempo si bien en el vestuario siempre también teníamos un grupo de mates charlas y anécdotas con muchos de los chicos viajábamos vivíamos muy cerca y viajábamos tenés una hora o media hora antes de entrenar y después volvés a entrenar y cuando te vas te pegás un baño y si no te quedás un rato te vas a tu casa y cada uno hace su vida la concentración creo que nos permitía eso de poder contar o hablar de cosas que habían pasado en la semana que está muy bueno lo de concentrar creo que es algo fundamental para el grupo para lo que es el partido que viene y esas cosas y bueno nada seguramente ahí debe estar Saúl preguntando un día me hizo chocar con el auto no quiero recordar eso ya Saúl ya estaba por dejarlo en la General Paz acá dice a los malos que mandaba el FISO era muy mandón FISO ahí con ustedes no FISO es una persona para mí es un ejemplo pero en un momento ya pasaba a ser un señor ¿entendés? pero sí era muy mandón no me olvido más yo cuando llego a DF era no sé si invierno ¿viste? entonces fuimos a hacer a entrenar al Bavi de atrás del de la calle y por eso sí por mi estilo de juego me gustaba qué sé yo por ahí tirar un taco hacer esas cosas no lo olvido más cuando FISO llegaba si bien yo lo había enfrentado en varios lados a FISO en JJ en DF en otro lado recuerdo que tiré un taco y FISO me dice segundo día no pasaba todavía no había esa confianza no lo había tenido como compañero en otro lado y recuerdo que FISO me con la seriedad que lo caracteriza me dice hay que jugar serio serio cuando te sorprende todo y después con el tiempo lo fui conociendo fui aprendiendo fui haciendo una amistad y por eso es el jugador que es hoy en día creo que es una pieza fundamental para para defensores ¿qué jugador recordaste ahí que hacía más chiste que era el más cargoso más pesado y el más serio bueno creo que era el FISO el más serio FISO después bueno después tenés mucho creo que nosotros nos reíamos mucho con Fer Enrique por las cosas que se le ocurrían en el momento el topo nosotros estábamos el Bocha había un grupo de que nos divertíamos tratábamos de hacer el llevadero lo que eran los días de entrenamiento tratar de cuando a veces nos tocaba perder que no sea tanta carga y poder disolverlo un poco para o prepararnos para el partido que viene de otra manera sabiendo que lo que pasó pasó y no lo podíamos solucionar pero bueno creo que que había muchos tipos jodones y bueno con el grupo que había se pudo lograr lo que se logró acá te dice Saúl que cuente la de acá si bueno yo tengo un 4K un día lo paso a buscar a Saúl para ir a concentrar esto es increíble pero bueno no me acuerdo la calle que agarramos para ir a General Paz y bueno cortado no podíamos salir y nosotros salíamos siempre con tiempo pero bueno no queríamos somos de ser respetables en esa cosa de cumplir horarios de estar mucho tiempo antes y bueno en una mano decimos Saúl digo ¿qué hacemos? tenemos que ir por otro lado y en una de esas empiezo a meter marcha atrás sin mirar a ver no a toda velocidad porque tampoco tengo una Ferrari y siento que el auto choca PAC encontrar un auto parado abandonado abandonado porque estaba abandonado y bueno bajo para ver si había gente y una vez dijimos bueno no hay nadie Saúl nos quedamos ahí viendo si salía alguien no salía nadie no había una casa que vos digas che puede ser de acá porque el auto está abandonado y en una mano cuando nos estábamos por ir escuchamos de una ventana que dice eh paren ahí ahí va mi marido y salen de la casa como siete u ocho personas y dijimos chao nos matan acá eh pero bueno nada salieron se dieron cuenta que el auto no tenía nada porque como te digo estaba abandonado si le hubiera hecho un rayón no lo hubieran encontrado y que yo le hubiera hecho el auto mío tampoco pudo hacer nada así que bueno nada quedó así como una anécdota nos salvó de poder reírnos de ahí hasta hasta la cancha de defensores y decir Saúl no quería viajar más conmigo pero fue algo increíble marcha atrás no se vio se escuchó un ruido nos queríamos hacer lo que no había pasado nada me acuerdo que Raúl Saúl quería tapar el espejito porque el mío estaba medio tocado pero ya había estado tocado de antes que es algo que me debe FISU que me lo rompió de un día de un portazo me hiciste acordar de eso así que que nada esas son la anécdota del K se calentó el FISU y se calentó en portazo no cerró no sé habrá pensado que tenía una 400 pero cerró nomás bajó del auto cerró y cuando cierra se cae el vidrio del espejito y bueno nada dije listo no digo nada como es FISU un tipo serio en cualquier momento me dice te lo pago y hasta el día de hoy que bueno lo tuve que cambiar porque lo veía muy poco a FISU así que lo cambié yo no creo que me que me lo pague no no es una locura y te va a desmentir todo todo lo que yo te pueda decir de FISU te lo va a desmentir pero es así veá ahí Saúl dice que bruto se golpeó ahí estoy leyendo que dice lo de la puerta y lo de la puerta está también una anécdota del Forca la puerta no cierra bien la mía y bueno siempre que pasábamos subíamos en general paz la gente me tocaba bocina me tocaba bocina y me decía tenés la puerta abierta tenés la puerta abierta cosa que uno ya sabía los chicos que viajaban conmigo ya sabía y no sabía así tuvimos no sé seis meses viajando que todo el mundo cada tres autos me diga tenés la puerta abierta tenés la puerta abierta mejor hubiera roto la puerta a ver si la podía haber arreglado FISU siempre fue siempre fue tu auto nunca hay otro siempre el de viajar sí no el que pasaban las cosas era mi auto no no los chicos sí viajábamos un día en cada auto en ese momento estaba Panchito Martínez estaba FISU estaba Saúl estaba yo éramos los cuatro los primer el primer año más que nada viajaba mucho con el loro porque yo bueno venía de acá de Berizo me levantaba ahí en en Quilmes que era el loro en la estación de servicio y nos veníamos juntos después a Cardales también he ido con el loro mil veces hay que hacer un montón de cosas con el loro ahí que nos han pasado el primer día de ir a Cardales terminamos no sé si terminamos en Rosario una locura una desesperación porque con él entrenábamos a las nueve y era noche y media y estábamos todavía en un lugar que nos marcaba el GPS que era un campo había vacas nomás no sabíamos dónde estábamos pero bueno nada ya fue mejorando todo un poco nunca en una concentración le hicieron una joda a otro porque qué sé yo me acuerdo Jaque me acuerdo que era medio cargoso sí sí Jaque bueno sí pero bueno por la edad también que tiene gonza creo que un pie con mucha energía y bueno le permitía hacer esas cosas pero a nosotros no si bien nos divertíamos mucho creo que la joda que hacíamos por ahí era un poco más en la mesa pero algo normal para divertirnos para reírnos en ese momento no sé ponerle sal a un vaso de agua o alguna cosa de esas pero nada 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 alocado obviamente respetábamos lo que era la conducta del hotel ¿nunca una multa hubo? multa no creo que no no llegamos a tener ninguna multa grave la multa es tratar de respetar al compañero en todo lo que que se basa en el fútbol profesional y creo que nosotros en esas cosas no teníamos que reprocharnos nada bueno pájaro te agradezco mucho tu tiempo no no te agradezco a vos por invitarme déjame mandar el saludo bueno ahí a a Saúl a Fisu a Loro y a toda la gente de defensores y bueno nada esperemos cuando pase todo esto poder volver a las canchas y vernos donde todos queremos tanto la gente como los jugadores así que bueno desearle siempre lo mejor a usted te mando un abrazo el hincha tiene mucho cariño si como yo te digo he recibido muchos mensajes la verdad que yo también más allá del resultado final porque podría haber pasado que yo no haya convertido los goles y nosotros no se haya podido dar lo que pretendíamos pero creo que el paso por el club ese año he conocido mucha gente bárbara y nada me quedo con esas cosas no vivo de los recuerdos no vivo de los logros sino vivo de los momentos que he pasado y creo que pasé un muy grande momento a pesar del ascenso bueno pájaro muchas gracias abrazo grande nos vemos